Nosotros somos un gremio, o sea, el gremio Ucairra es de primer grado, y entramos todos, los choferes... Mientras manejes un auto, te podés afiliar tranquilamente. Hoy me estaban comentando que Camionero está afiliando a algunos compañeros que son remiseros. Bueno, entonces, Comercio tiene compañeros remiseros afiliados. A ver, y no vayamos tan a lo puntual de lo que es... Nosotros somos los remiseros, este es el gremio de remiseros, este es el único gremio de remiseros nacional que tiene personería gremial, convenio colectivo de trabajo, obra social. Ahora, vamos a lo que nosotros, por lo cual estamos en este congreso, que es para ir a elecciones. ¿No? Ok. Para ir a elecciones, hoy en el Ministerio de Trabajo no hay un padrón de remiseros como ya lo expliqué ayer. El por qué. Entonces, tenemos que armar un padrón, que es lo que nos pide el Ministerio. Un padrón de remiseros reales. No que lo vayan a ver y es plomero o que... Entonces, como lo vamos a armar de cero y no vamos a cobrar la afiliación, cualquier persona que maneje un remis en cualquier lado, lo podemos afiliar. No importa de qué manera, si es propietario, no es propietario, si le prestan el auto, si está habilitado, no importa.